en la emisión de noticias. Buenas tardes. Militares y vehículos de combate resguardan la frontera de República Dominicana en el primer día de cierre total de salida y entrada hacia Haití. Presidente Abinader suspende actividades políticas para enfocarse en acciones para salvaguardar soberanía del país. Se emitió un notan. Cierre de frontera afecta unos tres vuelos comerciales que viajan entre República Dominicana y Haití. Aumenta seguridad militar en frontera con Elías Piña. Dominicanos piden a las autoridades mantenerse alerta y no bajar la guardia. Días por Haitiana pide solución amigable a conflicto dominico-haitiano. Y policía presa ciudadano que irrespetó en TikTok al presidente Abinader. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por sintonizar RNN Canal 27. Soy María Cristina Rodríguez. Esta es la primera emisión de noticias. La frontera en Dajabón se mantiene bajo extrema vigilancia militar ante el cierre total de los demás puntos limítrofes con Haití, vía terrestre, aérea y marítima y por tiempo indefinido. En tanto, jefes militares dirigen las operaciones de refuerzo. Tenemos a nuestro corresponsal en la zona, Domingo Popoter, quien nos tiene más información en directo. Muy buenas tardes, Domingo Popoter. Así es. Muchas gracias y muy buenas tardes. En estos momentos nos encontramos en el puente fronterizo que une a Dajabón con Juana Méndez, donde por decreto presidencial la frontera se mantiene cerrada. Acá en esta parte de la frontera reina una tensa calma ante la crisis que se ha generado por la negativa de los haitianos en paralizar la construcción del canal para el desvío del río Masacre. Hoy viernes sería un día de mercado. Sin embargo, el flujo comercial seguirá paralizado por tiempo indefinido en esta zona de la frontera, según lo ha advertido el presidente de la República ante la rebeldía de los haitianos. Mientras, sigue la preocupación entre los moradores de Dajabón por el temor de que la situación pueda agudizarse y el impacto que tiene la economía en la provincia de Dajabón. Está muy bien el cierre de frontera, pero debió de cerrarse desde el principio porque los haitianos tienen los almacenes llenos de mercancías porque ellos compraron su mercancía en la semana que cerraron solamente en Dajabón. O sea que lo único que estamos pidiendo son los Dajaboneros, que tenemos los negocios cerrados, desde hace 10 días hoy. Es una situación permanente y los Dajaboneros estamos conscientes de la situación que estamos enfrentando porque ahí tenemos el río Masacre, un río que tiene 30 años agonizando. Pero ahí abajo, Sánchez, tenemos alrededor de 26 mil agricultores que dependen de las aguas del río Masacre. Esas son las cosas que el presidente busca garantizarle a los fronterizos, sobre todo a los Dajaboneros, que nuestras principales actividades comerciales son la agricultura y sobre todo este mercado. Desde tempranas horas de este viernes, personal del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre, el Ejército Dominicano y otros organismos se desplazan en motocicletas, bugis y vehículos blindados por la provincia fronteriza. También hemos visto helicópteros sobrevolar el área como parte de las acciones orientadas en resguardar la seguridad nacional. Más de 5 mil hombres del Ejército de la República Dominicana están apostados en estos momentos en la fortaleza Veler de Dajabon. La puerta se mantiene cerrada y no hay acceso a los medios de comunicación, solo el personal militar y empleados de la Dirección General de Migración y aduanas. La población continúa realizando sus labores cotidianas en medio de estas expectativas. De momento es todo lo que tengo sobre el paso fronterizo por Dajabon y Juana Méndez, donde este viernes las actividades comerciales son nulas y la frontera se mantiene cerrada. En la frontera norte por Dajabon, Domingo Popoter. Ahora paso con ustedes a los estudios. Domingo Popoter desde Dajabon y en continuidad con este tema que mantiene atentos a los dominicanos. Tenemos en vivo en nuestro SEC de noticia a nuestra compañera Lauri Lamar, quien nos ha preparado un trabajo con reacciones de representantes de distintos sectores sobre esta situación. Bienvenida, Lauri. Gracias, María Cristina. Buenas tardes. Y así es como anuncias, ya han pasado unas siete horas, más o menos, desde que se dispuso el cierre completo de la frontera con Haití. Esto ante la posición desafiante de un grupo de haitianos que están auspiciados por exfuncionarios y empresarios de ese país. Nosotros hemos estado dando seguimiento muy de cerca a este tema y a lo largo de la semana hemos estado entrevistando y compartiendo con algunos representantes de organizaciones defensoras de la patria dominicana y también de los derechos de los inmigrantes. Y vamos a ver un trabajo que hemos preparado sobre sus reacciones. El país no tiene ningún problema que supere la situación haitiana. El gobierno pasó de las palabras a la acción este viernes ante la provocación de haitianos que continúan la construcción del canal en el río Masacre, una obra sobre la cual el gobierno dominicano afirma viola el derecho internacional. Ante la crisis que ha generado la situación, representantes de organizaciones defensoras de la patria dominicana se han pronunciado al respecto advirtiendo sobre la amenaza que desde hace tiempo representa la fragilidad en la frontera y el flujo de inmigrantes haitianos ilegales en República Dominicana. Porque es una amenaza a la paz social dominicana y todo el mundo sabe que nosotros tenemos actividades que son muy susceptibles como el caso del turismo. Entonces tenemos que adoptar todas las providencias habidas y por haber. El momento no es sino para adoptar las medidas en consonancia con la gravedad del problema. Eso ha sido advertido y no hay que esperar lo último. Todavía estamos a tiempo. Al gobierno tomar las medidas que ha tomado que son correctas, le está mandando una señal a las autoridades haitianas, lo que hay de autoridad en Haití, pero se lo está mandando a los organismos internacionales de que no hay solución dominicana al problema haitiano. En tanto que el exsecretario de las Fuerzas Armadas, José Miguel Soto Jiménez, considera que el problema no debe ser politizado y que el gobierno tiene la responsabilidad de resguardar el territorio dominicano. Además insistió en el diálogo y la concertación para disuadir la crisis. Lo que hay que aguardar entonces es el desarrollo de los acontecimientos que diarios se presan. No hay que esperar tanto. Diariamente, diariamente se presan. El presidente ha cerrado la frontera, ha suspendido los visados, ha advertido seriamente contra el accionar de las bandas buscando refugio en el territorio nacional. Él ha dicho todo eso. Eso tiene, para que cumpla su efecto disuatorio, hay que, entonces que se cumplan. Mientras que defensores de los derechos de los inmigrantes apelan a que el problema se resuelva por la vía diplomática y advierten sobre el impacto que tiene para ambos países, en especial para Haití, cuyos habitantes atraviesan una crisis de violencia, inseguridad alimentaria y de salud, por el control que tienen las bandas criminales en ese país. Pero hay que pensar también en las consecuencias. Estamos hablando de un Haití que tiene más de, cerca de 6 millones de personas, crisis alimentaria, y luego, sumado a esta situación que no pueden accesar alimento, comprar alimento en las fronteras, pero además tenemos cantidad de productores que suministran, desde aquí en la República Dominicana, fundamentalmente en Ajaxón, que suministran alimento Haití. Entonces, eso realmente afecta a las dos poblaciones. Este jueves, el Ministerio de Relaciones Exteriores Dominicano emitió un comunicado en el que señala la falta de transparencia de la parte haitiana en las negociaciones. Posteriormente, el gobierno dominicano reiteró a través de la Cancillería que debe detenerse inmediatamente en la construcción del canal antes de proseguir otro diálogo. Bueno, ya hemos visto la posición del presidente Abinader y el gobierno dominicano. Él ha dicho que aunque espera no se registren hechos violentos con esta situación, pero asegura que el territorio dominicano está resguardado con todas las fuerzas militares y especiales que tiene el país para estos eventos y ante cualquier situación que se presente. Desde temprano, allá en Dajabón, Domingo Popoter, nuestro corresponsal en esa zona, pues nos ha notificado también que se estuvieron viendo la llegada de equipos de militares y equipos y vehículos de alto calibre de combate que se han sumado a ya el reforzamiento que tiene esta zona en Dajabón y otras partes de la frontera para resguardar el territorio nacional. Vemos ahí las imágenes cómo se ve la otra parte del canal en la parte de Haití, todo el grupo de nacionales haitianos y también tenemos imágenes de unos vehículos que iban llegando temprano. Esto forma parte de los vehículos que se entregaron ayer al ejército, vehículos blindados y entonces, María Cristina, esperemos que esta situación pues no pase a un diálogo sincero, aunque las autoridades de Haití se retiraron este jueves. Bueno, sí, y las dominicanas también han dicho que hasta que no se pare la construcción de este canal no seguirán con la mesa del diálogo. La verdad es que se mantiene la tensión. Nosotros aquí en RNN continuaremos, por supuesto, dando seguimiento a toda esta situación y pasamos con otras informaciones. Gracias, Lauri Lamar. El presidente Luis Abinader suspendió las actividades políticas que tenía programadas para este fin de semana ante el conflicto entre República Dominicana y Haití por el río Masacre, lo que ha generado el cierre de la frontera con ese país. Así lo informó el presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, a través de sus redes sociales, donde además explica que el mandatario viajó este viernes a Cuba para participar en la reunión del Grupo de los 77 Más China que se celebra en La Habana y que el domingo viajará a Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Para este sábado, el presidente Abinader tenía programadas una serie de actividades políticas como parte de sus aspiraciones reeleccionistas en la Gran Arena del Cibao en Santiago de los Caballeros, en el Bajo Techo Luis Julio Muñoz en Mao y otra en el Pabellón Bajo Techo María Ortega en San Francisco de Macorís. Y el director del Instituto Dominicano de Aviación Civil acogió la disposición del presidente Luis Abinader sobre el cierre del espacio aéreo para viajes desde y hacia Haití en el marco de las medidas del cierre de la frontera con ese país ante el conflicto que ha generado la construcción de un canal para desviar las aguas del río Masacre. Héctor Porcela explicó que la disposición afecta a unos tres vuelos comerciales que realizan diariamente varias líneas aéreas haitianas y dominicanas. Sin embargo, no especificó las pérdidas económicas para el sector aéreo que la situación podría generar. Una vez ya recibió la orden pues se emitió un NOTAM informando a la comunidad aeronáutica internacional las medidas adoptadas por el gobierno de la República Americana. No son líneas aéreas de una capacidad mayor de 20 pasajeros pero están suspendidas todos los tráficos aéreos entre la República Americana y Haití. El director del IDAC fue abordado sobre el tema tras encabezar este viernes el depósito de una ofrenda floral en la Plaza Querétaro por la celebración de los 213 años de la independencia de México con la participación del embajador mexicano en el país Carlos Peña Fiel como confirmación de los lazos de hermandad entre ambas naciones. Seguimos con más y es que también en Elías Piña se cumplió en su totalidad el cierre de la frontera como una forma del gobierno dominicano exigir la detención de los trabajos de canalización de las aguas del río masacre atribuidas a un grupo de empresarios haitianos. Este viernes también se aumentó la seguridad militar en esa demarcación donde todo transcurre con normalidad. Julio César Mateo nos amplía. El cierre de la frontera de Elías Piña se hizo realidad en las primeras horas de la mañana de este viernes. Por ahora dentro de los límites de las condiciones que propuso el presidente de la república porque ayer los comerciantes con temor a que se iba a cerrar hoy se abastecieron lo más que pudieron. El clamor de comerciantes exigiendo que se le busque una salida armoniosa a la situación de ambas naciones no se hace esperar. Y no aparece una autoridad correspondiente que dé la cara al problema que tenemos. Nosotros somos padres de familia que pagamos pagar ese mantenemos nuestra familia de aquí y cuando un camión dura cinco y seis días por caballar aquí nadie nos da la cara. De su lado comerciantes haitianos entienden que no existen razones que justifiquen el cierre de la frontera dominicana alegando que las aguas del río masacre les corresponden. El lado dominicano o el lado haitiano no. No tienen problemas en el lado de Haití porque el lado de Haití está desbloqueado del otro día. Entre ciudadanos de Comendador las opiniones están divididas entre quienes apoyan y rechazan el cierre de la frontera. Intenso porque ayer la gente vinieron a comprar lo que pudieron porque tenían miedo que hoy se cerraba la frontera. Porque de aquí comen mucha gente mucho infeliz. Comerciantes dominicanos y haitianos coinciden en señalar que se hace necesario que las autoridades de ambas naciones se pongan de acuerdo para resolver el impase. Desde Elías Piña Julio César Mateo RNN Y la diáspora haitiana pide a República Dominicana y Haití buscar una solución amigable luego del cierre general de la frontera con el vecino país y otras medidas adoptadas por el gobierno dominicano. Si le dice aquí no con más desde la embajada haitiana en Santo Domingo. Buenas tardes. Buenas tardes. Así es. Los haitianos que residen de este lado de la frontera entienden que no es saludable un conflicto entre República Dominicana y Haití. No, no podía hacer algo para que nosotros somos de aquí y de allá. La crisis dominico-haitiana tomó mayor fuerza con el cierre indefinido de las fronteras terrestres, aéreas y marítimas que incluye la suspensión de los mercados binacionales, el visado e impedimento de entrada al país a nueve atizadores del vecino país. Yo no quiero que la cierre para que proteje nosotros. Ellos tienen que hablar, los dos gobiernos y allá para acá tienen que hablar, tener una solución, meter una solución de eso. A resolver normal, sin problema, la discusión no es buena, son vecinos del país, deben de hacer, ellos vivan paz, como ellos vivían antes trabajando, usted vende, yo compro, usted compro, yo vendo y así. Debido a las diferencias agravadas por la persistencia de los haitianos en mantener la construcción del canal de riego privado sobre el río Masacre, autobuses como este de que cada día viajan a Haití desde ayer no han podido operar. Todos los días viajando y de ayer para acá yo no he visto guagua, aquí no han venido ninguna guagua para acá. Algunos haitianos que residen en Dominicana prefieren no opinar del tema por entender es político. Lo que pasa es la gente que busca Dios, eso es, no hay más nada, porque la gente aquí en la tierra está haciendo demasiada maldad. No, que no sé nada de eso, no soy político, no soy, eso es baile personal de gobierno y gobierno. En dinero efectivo el sector comercio en la frontera con Haití mueve anualmente unos ocho mil millones de pesos. Hasta no haber un entendimiento el gobierno dominicano ha advertido que mantendrá cerrada por tiempo indefinido las fronteras con Haití. Por el momento son los detalles que les tengo a retorno con ustedes al set de noticias. Gracias, si le dice aquí a propósito el sentimiento patriótico de los dominicanos mantiene atenta a toda la población en el conflicto que preocupa y atemoriza a la ciudadanía por la insistencia del grupo que promueve la construcción del desvío de un canal en masacre. Lady Calderón conversó con ellos acerca de este tema y de este trance y nos amplía en directo. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Ciudadanos consultados sobre el tema entienden que la mejor solución a la situación es el diálogo, sin embargo, piden a las autoridades mantenerse alerta y no bajar la guardia. Los padres de la patria lucharon, nosotros lo lucharemos hasta la muerte. La crisis que ha avivado las diferencias entre las autoridades haitianas y dominicanas mantiene una tensa calma en las demarcaciones fronterizas, pero también entre ciudadanos que residen en la capital, quienes permanecen atentos a los efectos de las disposiciones del gobierno y la situación en el área donde haitianos construyen el desvío de un canal en el río Masacre. Si ellos no entran en diálogo, si ellos no entran en razón, buscando la paz, entonces, sabrán ellos lo que va a pasar. Yo, como dominicano, creo que el presidente tomó buena iniciativa. Como yo que se comien ya su naturaleza entera, ellos depredan todo ya, quieren también acoger a este país, no, no se podemos. Estoy con el presidente y lo apoyamos. Doy a toda mi vida, a toda mi sangre por mi patria. Los dominicanos deploraron la insistencia del grupo que promueve esta construcción. Está bueno ya, eso que ellos están haciendo es demasiado fuerte ya. Nosotros estamos dispuestos a pelear por nuestro país, que nos armen con lo que ellos tienen ahí para nosotros defender esta nación, que nos la dejó Luperón, Duarte, Sánchez y Mella y todos los otros patriotas antiguos. Eso es mi decisión. Estos ciudadanos lamentan que la situación limita el desarrollo del comercio binacional en provincias como Dajabón y afecta el intercambio de las buenas relaciones entre dominicanos y haitianos. La ciudadanía respalda las acciones del gobierno para proteger la soberanía nacional frente a lo que califican como una provocación por parte de los empresarios y exfuncionarios haitianos que han respaldado la obra del río Masacre. Es todo lo que tengo de mi parte. Retorno contigo al set de noticias. Muchísimas gracias, Lady Calderón. Senadores y diputados pidieron al presidente Abinader tomar nuevas medidas de restricciones frente al desafío en Haití de continuar y defender la canalización del río Masacre. Nelson Mateo con los detalles. Están preparados los haitianos para enfrentarlo a nosotros. En el Congreso Nacional ven con preocupación que las autoridades haitianas estén reclamando el derecho a explotar sus recursos naturales en medio del conflicto con República Dominicana por el masacre. Legisladores como Ramón Ceballos consideran que la respuesta haitiana al conflicto por el río tensa las relaciones entre ambas naciones. Porque lo cierto es que Haití nunca ha cumplido un acuerdo de colaboración y cooperación con la República Dominicana a pesar de las grandes cantidades de reuniones bilaterales que ha habido. Por eso el presidente de la Comisión de Fuerzas Armadas y Seguridad Nacional en la Cámara de Diputados entiende que hay que fortalecer aún más la presencia militar en toda la línea limítrofe con la vecina nación. Si debemos seguir ayudando sí debemos seguir ayudando porque son seres humanos pero hasta que peligre la soberanía nacional y el derecho de nosotros como país. En este momento el gobierno ha sellado en el día de hoy la frontera y nosotros estábamos de acuerdo hemos insistido constantemente de que eso había que tomarlo pero la verdad es que hay todavía que tomar otras medidas más fuertes y es el hecho de que las fuerzas militares de la República Dominicana que están en la frontera hay que fortalecerla. Pero el senador Antonio Marte quien preside la Comisión de Seguridad Nacional en la Cámara Alta considera que el tema con Haití no fue bien abordado por la Cancillería que el Canciller sea removido de ahí porque el Canciller es culpable porque el Canciller conoce todo lo que se estaba dando y no había hecho nada entonces yo pregunto por qué Luis nuestro presidente tiene ahora que venía a tomar la medida porque presidente usted uno está bien que usted es jefe del país pero usted en cada parte usted tiene un funcionario para que actúe junto a la movilización de nuevas unidades aéreas y todo terreno en la frontera los congresistas sugirieron otras medidas como el cierre de las zonas francas en esa región hasta que Haití retroceda en el desvío del agua del masacre Nelson Mateo RNN un ciudadano haitiano indocumentado que expresó irrespeto a la figura del presidente dominicano Luis Abinader a través de la red de TikTok fue apresado la tarde de este jueves en el sector Santa Lucía del municipio Las Matas de Santa Cruz en Montecristi Jodet Charlés de 44 años fue localizado por miembros preventivos y de investigaciones policiales tras una labor de seguimiento y rastreo en las próximas horas el detenido será enviado a las autoridades de la Dirección General de Migración para los fines legales correspondientes Vamos a nuestra primera pausa al volver República Dominicana extradita fugitivo holandés acusado de narcotráfico y lavado de activos además lo que dice el director de EDUCA sobre los errores en los libros de textos escolares y en el plano internacional presidente de Cuba inaugura trabajos de la cumbre del G77 más China donde participa también el presidente Luis Abinader los detalles al regreso no le cambie mantenga la sintonía con Noticias RNN primera emisión retornamos con más noticias de interés y de inmediato conectamos con nuestra compañera Scarlett guichardo quien nos acompaña en vivo para conocer los acontecimientos noticiosos que mueven el mundo bienvenida Scarlett gracias María Cristina buenas tardes este viernes el presidente de Cuba inauguró los trabajos de la cumbre del G77 más China un encuentro que tendrá lugar hoy viernes y culminará este sábado la capital de la Habana en Cuba es escenario por primera vez de la cumbre del grupo de los 77 y China un encuentro de jefes de estado y gobierno que también sumará representantes de alto nivel de 134 países del llamado sur global el centro de las conversaciones se llevarán a cabo este viernes 15 y sábado 16 de septiembre en el marco de la cumbre donde se espera llegar a acuerdos y estrategias conjuntas de cooperación para el desarrollo el G77 más China es el mayor foro de concentración y diálogo en el marco de la ONU que agrupa a toda América Latina y el Caribe excepto México también están África Oriente Medio y gran parte de Asia a excepción de Rusia un político del partido del presidente electo de Guatemala Bernardo Arevalo fue asesinado a tiros en la madrugada de este viernes cerca de la frontera con México en circunstancias que todavía se desconocen según informaron varios medios y el partido Movimiento Semilla se trata de Aníbal Ramírez candidato el pasado junio a síndico para la alcaldía de San Pedro Necta en el ataque también murió Mercy Morales esposa de Ramírez quien lo acompañaba en una camioneta en Libia en Libia las autoridades temen que se desarrolle una crisis sanitaria por el elevado número de fallecidos que yacen en la intemperie la falta de agua potable y otros factores después de las devastadoras inundaciones que azotaron el país con el paso del ciclón Daniel a nivel nacional la tormenta se ha cobrado la vida de al menos 11.300 personas y más de 10.000 siguen desaparecidas las autoridades libias temen ahora que un brote de enfermedades se sume a las calamidades que sufre el país una intensa tormenta cayó la madrugada de este viernes en Madrid provocando problemas de movilidad en avenidas interrupciones en el metro de la ciudad e inundaciones en estaciones y sótanos mientras que varias personas atrapadas en coches tuvieron que ser rescatadas por personal de la agencia de seguridad y emergencias madrileña el primer ministro británico Rishi Sunak anunció este viernes planes para prohibir antes de final de año la raza de perro american bully después de varios sucesos registrados en el reino unido con ataques de este animal Sunak explicó que ordenó a sus ministros que trabajen con las autoridades pertinentes primero para definir las características de la raza que actualmente no está descrita legalmente en este país y eventualmente para prohibirla en Turquía las autoridades encontraron un cadáver oculto en el tren de aterrizaje de un avión que había despegado desde Amsterdam rumbo a Estambul según la compañía que no ha aclarado la nacionalidad o la identidad de la persona fallecida la policía y la compañía han abierto sendas investigaciones para esclarecer el suceso del que se tuvo constancia el jueves a última hora después de que el avión tocara tierra en Estambul un turista irlandés ebrio rompió una estatua de la fachada de un emblemático edificio en Bélgica un día después de su reapertura al público tras una restauración de tres años por más de 95 millones de dólares el hombre se subió a una de las estatuas ubicadas a cada lado del edificio y cuando intentó bajar una parte del monumento se desprendió finalmente el turista fue arrestado cerca del lugar las autoridades han anunciado que cobrarán al hombre 19 mil dólares lo mismo que costaba la reparación de la obra así anda el mundo María Cristina hasta este momento un poco convulso Scarlett la gente no tiene perdón y muy buena la multa y merecida por indisciplinado y responsable gracias seguimos con más la Policía Nacional investiga la muerte a tiros de un hombre durante un confuso incidente en el sector Villarreal en La Vega se trata del nombrado Lorenzo Antonio de Jesús Rosario Pérez de 66 años quien según archivos policiales figura con un registro por drogas y sustancias controladas técnicos de la Policía Científica y representantes del Ministerio Público realizaron el levantamiento de evidencias recolectando un casquillo calibre 9 milímetros y un revólver marca no legible calibre 38 con 6 cápsulas el cual se encontraba en la habitación principal debajo del colchón y la Dirección Nacional de Control de Drogas informó este viernes que entregó al Reino de los Países Bajos al holandés Terence Angelo Richard de Bryce solicitado en extradición en su país por acusaciones de narcotráfico y lavado de activos Terence Angelo Richard de Bryce fue trasladado al Aeropuerto Internacional de las Américas bajo un amplio dispositivo de seguridad conformado por unidades élites tácticas y de reacción de la DNCD quienes procedieron a entregar al fugitivo a cuatro altos oficiales holandeses que lo recibieron en la referida terminal el holandés abordó un vuelo comercial con destino a Amsterdam Richard de Bryce fue arrestado en una operación simultánea el pasado mes de abril encima de la azotea de un apartamento en la calle General Cambiazo del ensanche Naco cuando trataba de escapar de las autoridades el director ejecutivo de acción empresarial para la educación Darwin Caraballo aseguró este viernes que pese a los errores en los textos de los libros producidos por el Ministerio de Educación esto no impide al buen desarrollo del año escolar y el cumplimiento del programa que se desarrolla en los centros educativos Caraballo dijo que desde el gobierno se realiza un esfuerzo para realizar las correcciones del lugar para beneficiar al estudiantado era natural que se pudieran procesar algunos errores lo positivo de todo esto es que el Ministerio de Educación se ha mostrado muy abierto a introducir los correctivos esto no genera ningún costo en las versiones digitales de los libros de texto y en aquellos que se han impreso y que tienen evidentemente un costo de reimpresión nosotros creemos que debe ser responsabilidad de aquellos que produjeron ese material el ejecutivo de la organización que vigila la calidad educativa del país fue entrevistado sobre el tema durante la puesta en circulación del libro Universidad 4.0 e Inteligencia Artificial del autor Claudio Rama obra que aborda los cambios de las tecnologías y el futuro de la educación superior la decana de la facultad de ciencias de la educación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Juana Encarnación destacó este viernes los avances de la academia a favor de los alumnos y maestros de esa alta casa de estudios Encarnación expresó el compromiso de la unidad académica en la sociedad en el marco de la celebración de los 15 años de la facultad bajo el lema tres lustros un mismo esplendor un nuevo esplendor en la medida en que vamos acondicionando los espacios físicos de las aulas en donde los maestros y los estudiantes reciben docencia continuamente estamos inmersos en la renovación de los planes de estudio durante la celebración la maestra Encarnación expresó que la facultad cuenta con docentes de alto nivel con claustro de aproximadamente 80 doctores en el área de la educación nos vamos a comerciales recuerde que usted puede ampliar las noticias del momento a través de nuestro portal web noticiasrnn.com.do y por supuesto por nuestras redes sociales bienvenidos al segmento de las deportivas atención porque hoy Grandes Ligas celebra el día de Roberto Clemente a 51 años de su fallecimiento hoy el béisbol de las Grandes Ligas rinde homenaje a uno de los peloteros más humanitarios que ha existido incluso hay un premio que consagra a los jugadores actuales con ayudas fuera del terreno hoy todos los jugadores van a utilizar el número 27 en sus uniformes y Grandes Ligas ya por vez número 22 celebra este día rindiendo el honor a un legado histórico Roberto Clemente fue convocado a 15 juegos de estrellas durante 18 años en Grandes Ligas su último hit fue el número 3000 en su carrera fue elegido al Salón de la Fama de manera póstuma luego que falleciera señores el 31 de diciembre de 1972 llevando ayudas a los damnificados del terremoto en Nicaragua la verdad que el legado de Roberto Clemente es digno de emular MVP de la Serie Mundial del 71 también MVP de la Liga Nacional del 1966 hoy es día de Roberto Clemente nos vamos al fútbol atención porque un juez prohibió a Luis Rosales Rubiales expresidente de la Federación de Fútbol de España acercarse hasta a mínimo 500 metros de Jenny Hermoso la jugadora polémica que él besó en la boca forzado sin su consentimiento así que Rubiales tendrá que mantener distancia de Jenny Hermoso él todavía sustenta de que el beso fue consensuado de que fue un momento de emoción y de alegría luego de ganar el Mundial de Fútbol Femenino pero no fue así la jugadora no le gustó y hay una investigación donde se acusa a Rubiales de presunta agresión sexual y coacción contra Hermoso cambiamos atención nos vamos a la NFL y es que la cirugía al quarterback de los New York Jets Aaron Rodgers fue exitosa dijo él que gracias por todo el amor y las pregarias y el apoyo publicó en sus redes sociales él se lesionó señores durante el primer partido en su debut en su llegada a los Jets de Nueva York en la cuarta jugada del partido contra los Buffalo Bills el pasado Monday Night Football miren ahí como se lesionó el tendón de Aquiles ya fue operado pero va a perder toda la temporada lamentablemente fue debut y despedida este año para Aaron Rodgers con los Jets de Nueva York vamos señores a pasar al béisbol y es una noticia que ha llenado de regocijo y es que Lisey y Águilas se enfrentarán en la Gran Manzana en una serie que ha sido titulada Titanes del Caribe así que el béisbol dominicano con sabor de candela llegará a la Gran Manzana en el mes de noviembre una serie que se jugará viernes 10 sábado 11 y domingo 12 de noviembre los partidos el viernes a las 6 y sábado y domingo a la 1 y 10 de la tarde los organizadores también informaron que durante el fin de semana va a haber un espectáculo artístico cada día que incluye a artistas dominicanos de la talla de Fernando Villalona Héctor Acosta el Torito y también la dinastía de los Rosarios pasamos al baloncesto hoy arranca la acción del baloncesto de Moca la gente de Asobae la asociación de baloncesto de la provincia Espaillat inaugura su edición número 29 con dos encuentros los equipos Don Bosco San Sebastián la cancha y el José Horacio Rodríguez pelearán por la corona que el año pasado fue ganada por el equipo de Don Bosco así que ya lo saben y hoy en nuestro torneo de baloncesto superior del distrito regresa la acción a las 7 de la noche Huellas del Siglo enfrentará a los Prados y a segunda hora San Carlos chocará contra Mauricio en estos dos encuentros de la jornada de este viernes en el TBS distrito hasta las deportivas continuamos con más muchísimas gracias Joana te deseo feliz tarde seguimos el Ministerio de Asuntos Exteriores de Haití convocó para este viernes al embajador dominicano en esa nación Miguel Faruk Castillo a un encuentro para conversar sobre el conflicto generado por la construcción de un canal que busca desviar las aguas del río masacre la reunión estará encabezada por la ministra de Asuntos Interinos de Relaciones Exteriores de Haití Emile Profete en un comunicado en sus redes sociales la Cancillería de Haití explicó que el encuentro será en la sede del ministerio de ese país seguimos con más y es que a través de nuestra línea de Whatsapp usted puede realizar las denuncias que afectan a su comunidad infracciones a la ley y atropellos a continuación presentamos algunas de estas en el resumen de nuestra compañera Perla Gómez La hermana de un hombre identificado como Giancarlos Ramírez quien fue secuestrado según sus familiares y luego asesinado por desconocidos el 16 de enero del año en curso en Cristo Rey pide justicia a través de un audiovisual ya que dice que existen manos oscuras tras la muerte de su pariente Mi hermano andaba esa noche con un primo Josuel y con una amiga llamada Dileña se dirigieron hacia casa de una prima Pamela y una amiga llamada Leslie y andaban en un Uber cuando llegó ahí le cayeron cuatro delincuentes encima para secuestrarlo Nathalie Ramírez expresó que Giancarlos iba a recibir un dinero el mismo día que lo asesinaron tras la venta de un apartamento este supuestamente se desplazaba junto a un primo y una amiga en un vehículo que ofrece servicios de taxis y al llegar a su destino los antisociales tomaron acción en un video grabado por cámaras de seguridad que llega a nuestra redacción se muestra a unos delincuentes en varios motores en un intento de atraco fallido a unos jóvenes que caminaban en la calle en horas de la noche cuando estos se dieron cuenta del intento de atraco corrieron hasta espantar a los antisociales que emprendieron la huida y un delincuente fue acorralado por comunitarios de Villaconsuelo tras ser sorprendido robando en ese sector en el audiovisual se ve a varias personas azotar contra una pared al ladrón reclamándole por el robo y revisando los bolsillos de su pantalón en un video que llega a nuestra línea muestra el asalto de unos jóvenes que estaban pasando una estadía en una villa en el sector Aldos de Guarabo en Santiago quienes fueron sorprendidos por tres antisociales que entraron al lugar los encerraron en una habitación y los despojaron de sus pertenencias a punta de pistolas los afectados piden a las autoridades competentes que se haga justicia ya que dicen tener la prueba para que las autoridades den con el paradero de los ladrones asimismo dicen que hicieron formal denuncia en un cuartel de la policía y que aún no han obtenido respuestas recuerde que usted puede enviarnos sus denuncias o reportarnos sus inquietudes a nuestra línea 849-268-5705 Perla Gómez RNN despedimos esta primera emisión de noticias correspondiente a este viernes 15 de septiembre del año 2023 soy María Cristina Rodríguez ha sido un placer informarles buenas tardes cuorra la 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 chau la Gracias por ver el video.